¡Hola! ¡Hola! ¿Querés ser mi amigo? Yo ya soy tu amigo, Jorgito. ¿Querés un caramelo? ¿De qué son? De banana con dulce de leche. ¡Uy, qué rico! Dame uno. Tomá. Vos sos mi mejor amigo. ¿Me das otro? Son re adictivos. ¡Hola! ¿Puedo jugar? ¡Hola! ¡Hola, Lucas! Pero mirá que no estamos jugando a nada. ¿Querés un caramelo? ¿De qué son? De piña colada American Club. ¡Uy, a ver! Tomá. Vos sos mi mejor amigo. Juguemos a la escondida. ¡No! Juguemos a la mancha venerosa. Mejor juguemos a la mancha guatá. ¿La qué? La mancha guatá. ¿Y cómo es? ¡Así! ¡No! 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 ¿Y qué pasó? Me mordió un lobo rabioso. ¿Estás seguro que estaba rabioso? Sí. Dale, ayúdame que hay que llevarlo rápido al cementerio. ¡Dale, boludo! Que hay que enterrarlo antes de que salga la luna llena. Si no se va a transformar en hombre lobo. ¡No! ¿En serio? ¿Y la pala de dónde la sacaste? No sé. Pero me viene bien porque ahora tengo que cavar acá. Qué grande que es el cementerio, ¿no? Y sí. Se murió mucha gente. Listo. Vamos. Hola, ¿qué están haciendo? Hola. Hola, Tito. ¿Qué haces a las 3 de la mañana en el cementerio? Nada. ¿Puedo jugar? No estamos jugando nada. Enterramos a Lucas para que no se transforme en hombre lobo. ¿Querés un caramelo? ¿De qué son? De tiramisú. Vos sos mi mejor amigo. ¿O la puedo jugar? ¿Quieren venir a mi casa si les muestro el arbolito de navidad que armé? ¡Dale, vamos! ¡Gallega! ¡Ay, Mica! ¡Se llama Conchita! A ver, Gallega, dale, boluda. ¿Qué haces Gallega? ¡Qué suerte que han venido! ¿Y está bueno o no? Parece el perchero de mi vieja. Está recopado. Tiene luz que prende y apaga, miren. Está bueno para colgar la ropa. Que me estoy cagando, voy al baño. ¿Y qué le pediste a Papá Noel? Una motosierra, pero no me la trajo. ¿Y vos, Nico? Yo no creo, Papá Noel. ¿Qué? ¿Cómo que no? No existe. Sí que existe, Papá Noel. Papá Noel es tu vieja disfrazada, boludo. ¿Tu vieja se disfraza de Papá Noel? Ja, ja. ¿Y qué te regaló? Me regaló esta muñeca que viene con su novio de casamiento. A ver. Esta muñeca está mal hecho. ¿Qué haces, jodida perra? No tiene salchicha. Ni que salchicha, ni que ocho cuarto, niña. Es un muñeco, no un pancho. Explícale, Dani. Los nenes tienen un pirulín entre las piernas. ¿Un pirulín? ¿Y para qué sirve? Para hacer pis. Para hacer pis y para hacer bebés. ¿Qué? Mi mamá me dijo... Ay, sí, ya sé. Que tu papá le dio una semillita a tu mamá y que esa semillita germinó y se transformó en un repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. ¡Qué pensaba, boluda! ¡Mentira! ¡Que te den por el culo! Sí que existe, papá Noel. No existe. ¿Cómo que no? Tu vieja, 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 tu vieja... ¡Ah, mierda! ¿Qué pasó? ¡Qué hijo de puta! ¡Salió de la tumba! ¡Qué hijo de puta! ¡Te perdiste la metamorfosis! ¡Che, palito! ¿De dónde sacaste la escopeta? Me la trajo papá Noel. ¿Y por qué a mí no me trajo la motosierra? Porque sos negro, Gil. Che, ayúdeme con el fiambre este. ¡Era mi mejor amigo! ¿Está seguro que está muerto? A ver... Está hecho mierda. ¡Estoy buscando a Tito! ¡Corre, Tito! ¡Te voy a matar porque sos negro, boludo! ¡Mi motosierra! ¡La motosierra que me pediste, Tito! Anoche me puse en pelo y no te la pude traer. ¿Eres un caramelo? ¿De qué son? ¡De Vitteltoné! Uy, a ver... Tomá, vos sos mi mejor amigo. Papá Noel. Él se llama Lucas. Se murió. ¿Qué le vas a regalar? ¡Regálamelo a mí! ¡Atrás! Hay algo que tengo que hacer. ¡Lo vi a Mr. Suero! ¡Feliz Navidad! Cuéntenle lo que vieron a sus amigos. Lucas, escúchame bien. Te regalo el don de la vida, pero no puedo cortar la maldición del lobo. A partir de ahora te vas a convertir en lobo todas las noches de luna llena. Listo. Chau, chicos. Pará, boludo. ¿Y mis regalos? Nunca me trajiste nada, guacho. Vos nunca creíste en mí, Nico. Jamás vas a recibir un regalo en tu puta vida. ¿Vos sos judío? Sí. ¿Querés un caramelo? ¿De qué son? De polenta con pajarito. Uy, a ver. No te puedo dar un caramelo. Se me terminaron. Jamás vas a recibir un regalo en tu puta vida. ¡No te puedo dar un regalo en tu puta vida! Pienso en tu casa muy bien. Simplemente участou. Se me haPor interesante ir scopeos para después,